Queridas amigas, queridos amigos todos, Juan Fernando ha mencionado la palabra memoria. Claro, a eso tal vez todos tendremos inquietudes con respecto a la memoria. Principalmente hay una edad en la cual ya nos empezamos a preocupar de la memoria, porque empezamos a olvidarnos de las cosas, pero a veces no es malo olvidar, pero hay cosas que es necesario recordar y que es necesario redundar en la memoria. Imagínense lo que sería el hombre sin memoria. El ser humano sin memoria. Este es un test del dispositivo de acústica de long-range. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toda una vida. El gobierno de todos. Toda una vida. Toda una vida. Toda una vida. Toda una vida. María, mi mamá, estaría cuidando como cuido mi vida. Que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre. No me cansaría de decirte 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 siempre. Toda una vida El gobierno de todos ¡Malditos! ¡Mil veces malditos!